FUERTE APUESTA A LA INCLUSIÓN La UNCA cuenta con un amplio sistema de becas que abarca los servicios de transporte, comedor, residencia y becas de ayuda económica. Este año fueron 863 los alumnos con dificultades económicas beneficiados. Continuando con el programa de ayudas a nuestros estudiantes, hoy se entregan algo así como casi 80 becas de ayuda económica, que consisten en una remuneración de 2.500 pesos, con el objeto de que esta plata le pueda servir a los estudiantes para de alguna manera poder subsistir, comprar material de estudio y continuar con sus estudios universitarios. Esto se enmarca dentro de una política más general, que es la política de asistencia y de ayuda a los estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca, en donde intentamos con distintas herramientas poder contenerlos en la universidad, alentarlos y sobre todo que puedan concluir con sus estudios. Por su parte, la secretaria de Bienestar Universitario Bioquímica, Luisa Mateo, comentó sobre las posibilidades que brinda este tipo de apoyo al estudiante y destacó su importancia como inclusión para los que menos tienen. Significa ni más ni menos brindar apoyo a aquellos chicos que tuvieron la vocación de estudiar y a pesar de carecer o de que sus recursos socioeconómicos no sean los adecuados. Significa inclusión, significa aporte a equiparar situaciones de los que menos tienen para lograr una carrera universitaria, para forjarse un futuro mejor. El rector de la UNCA, ingeniero Flavio Fama, adelantó la posibilidad de ampliar para el próximo año el monto de la ayuda económica y la cantidad de estudiantes beneficiados. El Congreso de la Nación va a estar resolviendo esto en octubre, noviembre, como es todos los años. A partir de ahí veremos cómo quedamos posicionados con nuestro presupuesto, pero hay una voluntad política muy firme en términos de continuar con esto. Como vos dices, este año por primera vez en muchos años hemos dedicado un ítem completo, digamos, al tema financiamiento de asistencia a estudiantes y, bueno, esperamos que el año que viene pueda al menos mantenerse y si podemos, obviamente vamos a incrementar todos estos montos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!